El futuro deportivo del que para muchos es el mejor futbolista en activo, el argentino Leo Messi, está provocando un terremoto mediático a la espera de conocer en qué equipo jugará la próxima temporada, aunque todo apunta que será en el Paris Saint Germain de Pochettino. Las horas pasan desde que el domingo se despidiera de la afición y de sus compañeros en una emotiva conferencia de prensa en el Camp Nou, sin que haya trascendido todavía el destino del delantero. Mientras su equipo cercano negocia en los despachos, Messi se encuentra recluido en su casa de Casteldefels a la espera de poder volar y firmar el contrato. Su posible desembarco en París ha causado furor entre los seguidores del PSG, que por si las moscas ya hacen guardia en el aeropuerto para darle la bienvenida a un club en el que compartiría vestuario con su amigo Neymar y con el exmadridista Sergio Ramos. Además del mazazo deportivo que supone perder por razones económicas al jugador que más títulos ha dado al Barcelona, los azulgranas han comenzado a hacer cuentas sobre los ingresos que dejarán de percibir sin Messi. Según una consultora, la marcha del jugador argentino podría costarle al Barça hasta 137 millones de euros tan sólo en valor de marca. Los patrocinadores aportan 180 millones de euros anuales al Barça. La intención de la Junta de Joan Laporta era mantener esta cifra durante los dos primeros años y alcanzar los 200 en el tercero. Sin Messi, que generaba un tercio de los ingresos directos e indirectos del club, según varios estudios, estas previsiones se alejan y los problemas económicos de la entidad azulgrana pueden crecer.